Licenciada en Psicología Gisela Constantino, estamos hablando en el otro bloque y esto también de más allá de todas las herramientas de las que un profesional hoy se vale y lo comentamos fuera del micrófono las tres, que también hoy el profesional es como que se tiene que meter más en lo micro por un lado con respecto a su profesión, esto de cada vez estar más actualizado constantemente estudiando y a la vez también abrir el juego a toda la otra gama de profesionales. Sí, la verdad que lo que hemos buscado en la conformación del equipo fue que el equipo tuviese profesionales que estuviesen en una formación constante, que estuviesen cada vez complejizando más sus necesidades en función de conocer más lo que es la salud integral, porque la mirada tiene que ser holística. Más allá de que yo como psicóloga priorice más los procesos psíquicos o todo lo que pase en función a la psicología de la persona, tenemos que tener una mirada como un ser integral. Entonces, bueno, ahí es cuando abrimos el juego a estudiar otras cuestiones, más desde lo biológico, desde lo social, porque somos seres sociales también. Entonces, bueno, la idea es eso, ir formándonos cada vez más. Bueno, la medicina también se vale hoy, gracias a Dios, de la tecnología y esto también nos permite, digamos, tener resultados a muy corto plazo, gracias a eso también. Sí, sí, gracias a Dios. El avance que se logra es impresionante. Yo lo veo mucho más en el campo de la oncología clínica, donde permanentemente están haciendo trabajos, investigaciones. Está bien porque en algunas áreas todavía no se han logrado los objetivos deseados, pero el estudio y el compromiso con diferentes temas es muy importante, es muy importante. Bueno, y sobre todo esto que tiene que ver con la prevención, sobre todo. Después decimos, bueno, a lo mejor vino una vez, no tiene que venir más, pero eso ya lo decía el profesional y la persona. Sí, en realidad por eso es muy importante siempre hay que hacer la consulta, siempre trabajar con esta cuestión de la prevención, sí, no esperar solamente estar con demasiados síntomas o sentirse muy mal, sino... Perdón, dice que el cuerpo nos avisa como 30 y pico veces antes que nos enfermos uno, ¿es verdad? Sí, pero por ahí, por ahí no, no, por ahí no, sí, entonces cuando uno ya llega a un límite es cuando, bueno, ahí decide consultar. Y bueno, en realidad lo que deberíamos hacer es hacernos chequeos en caso de la doctora y bueno, y empezar a prestarnos un poquito más de atención, querernos un poquito más, amigarnos. Es una cosa que me parece a mí como que también ahora es como que hay cosas como que parecieron a las que hasta que se ponen de moda, por ejemplo las fobias, ¿a qué se debe todo esto también? En realidad lo que está pasando actualmente es que hay sobrediagnósticos, sí, es decir que hay muchos diagnósticos, a veces hechos en forma apresurada, entonces son sobrediagnósticos erróneos, entonces a veces, muchas veces, ¿no? Los laboratorios también implementan medicamentos, por ejemplo, para los ataques de pánico, para las fobias, para la hiperactividad, entonces esas patologías se ponen de moda lamentablemente. Entonces lo necesario es hacer un buen diagnóstico, pero no para etiquetar al paciente y decir, yo soy fóbico, yo soy hiperactivo, sino tomarlo, ese diagnóstico como una brújula, que es lo que hacemos en Río Salud, para poder orientarnos y trabajar con ese paciente, ver qué necesidad tiene ese paciente desde lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? Porque muchas veces quedan etiquetados en determinados síntomas o determinadas patologías, y ahí es cuando aparece el sufrimiento psíquico, que es mayor aún, ¿sí? Que los síntomas en sí que tiene, a veces por el hecho de decir, yo sufro ataques de pánico, se niegan a hacer un montón de cosas, ¿sí? Se inhiben para ir a una reunión social, dependiendo cuál es la circunstancia, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es hacer un diagnóstico que sea realmente certero con todas las herramientas que uno tiene a su alcance. Y bueno, y por último también esto de decir, bueno, voy al médico y después escucho o oigo lo que me conviene. Cuando le preguntamos al paciente o a nuestros afectos, a nuestros amigos, fui al médico, ¿y qué te dijo el médico? Ay, no me acuerdo bien, pero, viste, porque también pasa eso, ¿no? Entonces, por eso también está bueno que a veces de determinadas maneras es como que ustedes no se marrean y no hacen entender lo que está pasando y cuando lo ves desde el otro lugar lo ves hasta mucho más simple, ¿no? Sí, es así. A veces viene el paciente a la consulta solo, dependiendo de la patología, les suelo solicitar que por favor concurran la próxima vez acompañado de una familia. Indago cuál es el familiar más directo, más cercano. Entonces, charlamos nuevamente de los diagnósticos, porque el paciente está en toda su libertad de elegir, de decidir si va a hacer o no tratamiento, obviamente, pero necesito charlarlo con un familiar y si decide no hacer tratamiento, vamos directamente a esto del equipo interdisciplinario. Entonces, se expone en el equipo, se recharla, porque cada uno de los integrantes de diferentes disciplinas tal vez tiene otro enfoque y puede llegar. Entonces, sí, se pueden cambiar conductas incluso. Yo, la verdad, estoy feliz de haber encontrado este lugar donde se puede trabajar así, porque la verdad no en muchos lugares se hace esto. Y, bueno, escuchar al otro es fundamental. Por supuesto, bueno, y sé de otras doctoras que trabajan acá, que ya sé la pasión y la entidad que tienen hacia su trabajo, porque es impresionante. Pero, bueno, me alegro que ustedes como profesionales también esto que a veces nos piden a los pacientes hayan abierto este juego, porque de eso se trata la vida, ¿no? A lo mejor el que tiene más feeling con vos no lo tiene con vos y lo tiene con el otro, pero bueno, en definitiva, si se llega a buen puerto y si además se logra la prevención, ¿qué más le podemos pedir? Sí, en realidad es muy importante que se acerque, que consulten. También tratamos siempre de generar un buen vínculo, ¿sí? Y de generar la empatía, ¿sí? Esto de, porque todos somos seres humanos, a todos nos pasan cosas. Entonces, tratar, bueno, de trabajar desde el lugar de un ser humano hacia otro ser humano, con las herramientas básicas de la escucha, el entendimiento, la comprensión, ¿sí? Yo conozco otras personas que aquí trabajan y la verdad que se toman su tiempo y eso es buenísimo, porque forma parte del respeto que a veces nos piden otras personas que tengamos hacia ellos, es igual. Sí, en realidad, bueno, de acuerdo a cada situación y particularmente en el caso de psicología, bueno, hay diferentes enfoques desde la psicología y tenemos profesionales que trabajan desde diferentes tipos de terapias, desde psicoanálisis, desde cognitivismo, desde psicoterapia breve, pero todos tienen su tiempo y su espacio, todos tienen su lugar, su importancia. Cada paciente es único para nosotros. Bueno, Cicela, muchas gracias y gracias Nati por ser parte del programa y bueno, ya los esperamos por Dios Salud. Gracias. Gracias.